Mira nuestra confianza, atiende nuestra súplica Y muéstrate siempre, Madre nuestra Oración al Inmaculado Corazón de María Acuérdate, Nuestra Señora del Sagrado Corazón De las maravillas que hizo el Señor en ti Te eligió por Madre y te quiso junto a su cruz Hoy te hace compartir su gloria Y escucha tus súplicas Ofrece nuestras alabanzas y nuestras acciones de gracias Preséntale nuestras peticiones En este momento traemos a las manos de nuestra Madre adorada Cada una de nuestras peticiones Personales Espirituales Físicas Económicas Algún ser querido enfermo Alguien Que está muriendo en este momento A nuestros seres fallecidos A las almas olvidadas del purgatorio Todo lo ponemos en manos Del Inmaculado Corazón de María Para que ella lo lleve A las manos De su Hijo Haznos vivir como tú En el amor de tu Hijo Para que venga a nosotros su reino Conduce a todos los hombres A la fuente de agua viva Que brota de su corazón Derramando sobre todo el mundo La esperanza y la salvación La justicia Y la paz Mira nuestra confianza Atiende nuestra súplica Y muéstrate siempre Madre nuestra Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Al siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Al siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gracias Por escuchar Y ver nuestros videos No te olvides De comentar Compartir Suscribirte Darle like Y activar la campanilla Para que más personas Puedan beneficiarse De todas las gracias De estas oraciones Dios te bendiga Y activar la campanilla